Luego de señalar haber recibido amenazas por un grupo armado en el municipio de Puerto Peñasco, integrantes del grupo Madres Buscadoras de Sonora confirmaron que no continuarán realizando búsquedas de personas desaparecidas en aquella localidad. Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Buscadoras, confirmó que los hechos se presentaron durante la última acción de búsqueda que se dio en aquel municipio, ello durante el pasado fin de semana, inmediatamente después de haber recibido la visita en el lugar de agentes de la Fiscalía General de Justicia. Se retiraron las dos patrullas, inmediatamente en cinco minutos o antes de cinco minutos llegaron un comando armado de dos carros con gente muy bien armada, se bajaron corriendo de los carros diciéndonos que nos tiráramos al suelo. Refirió que por parte de dicho grupo no hubo un comportamiento agresivo, grosero o de violencia hacia los integrantes del colectivo, sino que una de las personas encapuchadas les dijo que traía un mensaje para ellas. Lo que ellos llevaban era un recado para mí, decirme que ya no me querían en Puerto Peñasco, que ya no hiciera búsqueda en Puerto Peñasco, que ya no anduviera sacando esa escoria que estaba enterrada, que porque esos eran puros delincuentes que habían matado, que habían violado, que habían robado. Agregó que ante la falta de apoyo por parte de las autoridades han optado por tomar en serio la advertencia y no volverán a esa localidad. No vamos a regresar a Peñasco, que como él bien nos dijo, es muy cierto, la gente de Peñasco no quiere buscar a sus desaparecidos por qué, por algo dijo él. Germán Contreras, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.